Este es el noveno festival de folclore italiano que organiza la sociedad italiana para brindar a la ciudad una parte de la cultura de Italia que nosotros queremos rememorar, queremos revalorizar porque somos descendientes italianos, somos argentinos, pero sí descendientes italianos entonces queremos seguir manteniendo esos lazos culturales con la patria de nuestros abuelos. El día es hoy, hoy 16 de marzo, a las 20 horas, frente a nuestra sede, la Casa de Italia con entrada libre y gratuita, va a haber un importante número de sillas colocadas pero también los vecinos que quieran traer sus sillones para estar más cómodos por supuesto que tienen esa posibilidad, la entrada es libre y gratuita va a haber un servicio de cantina con precios módicos porque la idea es difundir la cultura, nosotros que la gente tenga acceso a una comida típica este año hacemos porquetas, va a haber sándwiches de porquetas la porqueta es un cerdo deshuesado que se cocina saborizado con hinojo salvaje pero de cualquier manera, si los vecinos, si los que vienen quieren traer su tupper con algún tentempié, con el equipo de mate, está todo permitido nosotros que queremos hacer una fiesta de la familia, que la familia venga, se sienta cómoda se sienta integrada, se sienta incluida dentro de lo que es la sociedad italiana de Paraná y la gente se va a encontrar primero con un escenario grande donde van a actuar conjuntos de danzas folclóricas italianas de Rosario viene el Caralifusi, viene de que son de Sicilia, viene la Casa Siciliana de Pueblo Ester viene el Centro Lucano de Rosario y el Valdabruzzo de Rosario un conjunto de danzas de la Sociedad Roma de Santa Fe un conjunto de danzas folclóricas italianas que es muy bueno de la ciudad de Crespo, de nuestros vecinos de Crespo y también el conjunto de nuestra sociedad italiana yo les sugiero a todos que ingresen por el lado de calle Gardel, de calle Colón y bueno, tenemos el corazón abierto, la mejor disposición para pasar una noche en familia, una noche de alegría una noche recordando las tradiciones de la ciudad de Crespo